Soy Lorenzo, fotógrafo oficial. He mencionado de mucho tiempo ya de aquí de Mérida y bueno pues he puesto aquí en el ayuntamiento y el tema es fotografía de Mérida y comarcas, Mérida, su entorno y otros ángulos sobre todo de los puntos de Mérida. Por ejemplo, lo que es el Alcazaba Árabe, lo que es las tres fuentes, sitios míticos de Mérida y también de la naturaleza de Mérida. Tengo algunas fotos, por ejemplo, de algunas flores autóctonas del lugar. Tengo pues, yo que sé, de anillas, de sitios que me he pateado, literalmente, porque además me viene bien. Y bueno, y la muestra pues está basada en todo eso. Y dado que cuelgo en Facebook casi todos los días, casi todos, porque estoy ya jubilado, prejubilado, bueno. Y me han animado, me han animado mucho y gracias al ayuntamiento a nuestra oportunidad de poder exponer aquí estas 29 fotografías. Me han animado a través del Facebook sobre todo, porque los comentarios y sobre todo algunas páginas de Facebook de aquí de Mérida. De grupo, de grupo. Una de ellas es Augusta Mérida, en fin, y páginas de fotografía. Hay algunas que están al natural, completamente al natural. Es que depende, porque aquí hay mucha luz y a veces pues tienes que matar tanta luz. O, bueno, o al contrario, porque hay algunos nocturnos, como por ejemplo la de la Alcazaba, pues no tiene apenas retoque ninguno de luz. O sea, esa, o la luz cenital, la que tiene el propio monumento. El retoque siempre hay que quedarse corto, ¿vale? Aunque alguna vez, como yo, siempre he hecho fotos mayormente de carrete, analógicas, pues al principio la edición no se me daba muy bien. Entonces yo nunca había tocado el tema de la edición digital. Y al principio, las primeras fotos, no sé si aquí alguna pecará de algo de eso, no lo sé. Pues al principio, a lo mejor, alguna puede ser que no le pillara el toque. Pero bueno, después de casi tres años, siempre me he dado cuenta de que lo que hay que hacer es quedarse siempre un poquito corto. O sea, que la foto sea lo más natural posible. Porque de una foto básica buena, jamás puedes sacar una foto retocada buena. ¿Cuáles monumentos podemos ver aquí? ¿Son todos de Mérida? Hay también de fuera de Mérida, ¿no? De la comarca. Monumentos son todos de Mérida. Y las de naturaleza, del entorno. Por eso se llama la exposición Mérida y entorno. Pues puedes encontrar, por ejemplo, el molino pan caliente y el guay de anillas, que aunque parece que es aranjuez, por el ángulo que le he dado, parece otra cosa. Ese, las tres fuentes, los arcos que hay en el parque de Nuestra Señora de la Antigua. Parte de los milagros, una vista panorámica de Mérida muy rara, que se ve en lo que es Lusitania, pero desde un lugar especial que me encontré. Pues tienes también la Antigua, Nuestra Señora de la Antigua. Tienes también otra toma rara del museo, dos tomas desde unos ángulos diferentes dentro del museo. El museo se estará fotografiado. Tenemos también, pues, del Guadiana, atardecer en el Guadiana, a la altura de Mérida. Siempre Mérida y entorno. De los tres puentes a la vez, una que se ve en los tres puentes, Lusitania, el Romano y el Puente de Hierro. Un poquito difícil lograrlo los tres. Yo lo conseguí, tuve suerte. Y se titula Tres Siglos, Tres Puentes, Tres Siglos. En realidad es que se diferencian. Tenemos también, pues, San Lázaro, Los Milagros, el Puente Romano, el segundo Puente Romano con Los Milagros. Nuestra Señora de la Antigua también, una toma al trasluz. En fin, hay una variedad un poquito especial. Tengo una de un detalle de una emprenta antigua que había en mi taller y que es un macro, porque lo que son las letras tienen dos centímetros y medio. Y, bueno, esa es curiosa. Y en las letras he compuesto la palabra Mérida. Esa también me gustó bastante. Por eso me he atrevido a ponerla aquí, aunque no tiene nada que ver con los monumentos. Pero, bueno, como me gustó tanto, una atención para mis seguidores en Facebook. Bueno, en la primera exposición, no sé si, a ver, que generas en el público, ¿te estarías dispuesto a hacer otra segunda exposición? Sí, yo, se dé como se dé, le guste más o menos al público, pues, estoy animado a hacer otra, por supuesto. Además de que me quedan, me quedarían más fotos todavía por poner. Entonces, pues sí, yo sí. Siempre, 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 siempre animado, sí. Bueno, pues, os invito a todos los que me conocéis y, por supuesto, a los que no me conocéis, para que vengáis a ver la exposición y la futura exposición, si se tercia. Y muchas gracias a todos por los que me seguís y los que no me seguís. Os animo a que lo hagáis. Muchísimas gracias. Gracias.